El nombre es Lidia Florencio Guerrero, soy madre de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada el 2 de julio del 2017 aquí en el municipio de Chimalhuacán. La última vez fue aquí en la casa. Nos disponíamos a salir ese 2 de julio en la mañana a hacer un trámite. Cuando me despierta porque me dijo duérmete un rato y yo me voy a poner a lavar y me baño. La vi vestida pues con un chorro muy pequeño y nos íbamos a ir en bicicletas. Le digo no puedes ir así vestida, aparte hace frío. Ella no quiso cambiarse, dice no me voy a cambiar. Le digo pues entonces así no salimos. Enseguida me dijo Laura que se había salido. Pues yo pensé, digo no pues está molesta. Me quedé, me quedé en la cama. Ya después me levanté, digo de seguro está por allá afuera, haciendo berlinche. Y pues me asomé a la puerta. No, no estaba. Después de insistir mucho en llamarle, en llamarle, me contestó la llamada y me dice ya voy. Pero pues ella se veía pues muy tranquila. Por eso me confié. No, pues ahorita viene. Pasó el tiempo y no venía. Ya salimos a buscarla con su papá. Ya sería como a las 4 o 5 de la tarde de ese domingo 2 de julio. Cuando vuelve a funcionar el teléfono de Diana y entra la llamada, empieza a sonar. Entonces yo me puse nerviosa y le dije a Laura, pues tú contesta porque creo que ahora sí está llamando. Y pues ya contestó y dice que era una mujer que se oía joven. Le dijo que ese teléfono lo había comprado aquí en San Vicente. Pues ya con esa información fue que nos hicieron la denuncia. No hay refrigerador, es mentira que se las entregan en una plancha o preservadas o en refrigeración. Es un espacio pequeño en donde todos los cuerpos están tirados en el piso. A mi hija me la tenía, no sé. Ahí estaba Diana. Que a mi hija me la asesinan primero los cobardes que abusaron de ella, que me la asesinaron. Y después las autoridades porque con todo lo que hicieron mal, ahora las autoridades cuando la mandan a parrientos, a la Fiscalía de Feminicidios. Desde que está allá yo no he visto pues gran avance, no se ha hecho. Nada más sus libros quedaron aquí. Es lo único que está a la vista. Pero también trato de, pues de alguna manera de ignorarlos. Ya no los leo, ya no los saco del espacio porque también me da mucha tristeza. Yo creo que la mitad de libros eran míos y la mitad de, este, nos íbamos al tianguis a caminar y veíamos un libro y nos lo comprábamos. Después nos gustaba mucho ir. Nos íbamos en bicicleta. Nos comprábamos nuestros libros. Pues luego ahí estábamos peleando porque luego decía que ya se iba a casar. Dicen, no, ya me voy a ir con Margot. Yo creo que me voy a llevar mis libros. Estás locas y son míos. Dicen, bueno, porque ya no estemos peleando. ¿Qué te parece si compramos un librero bien bonito y los dejamos aquí? Habíamos pensado, ese era nuestro sueño. Ya no, ya no, ya no se nos realiza. Y ahora ya no tenemos nada. Ya después, andando en esto, ya nos dimos cuenta que, pues sí, desgraciadamente, el municipio es uno de los 11 municipios que cuentan con alerta de violencia de género. Y pues nosotros desde ese momento ya nos hemos dado cuenta que, pues, no sirve de nada porque no nada más es el caso de Diana, desgraciadamente no nada más es el caso de Diana, sino desde ahí nos hemos seguido enterando de desapariciones, feminicidios. Pues vimos que pasaban los días y ni siquiera teníamos una llamada. Ya yo llamé. Hicimos la cita con la fiscal. Fue como el 18 de septiembre. Llegamos con ella y le preguntamos que qué iba a pasar. No se preocupe, madre, dice. Aquí, aquí ya está su carpeta, aquí ya tenemos el caso de su hija, nosotros vamos a trabajar. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Nunca hemos visto en realidad un avance. Ellos nos dicen, sí, es que usted no lo ve. Usted no ve, pero sí se está trabajando. Yo no quiero que se pongan en mi lugar, yo quiero que se pongan en su lugar, ¿no? En su lugar, para eso están, para trabajar, para que hagan las cosas bien. Mi dolor es mío y nadie lo va a sentir como yo lo estoy sintiendo. Y no les estoy pidiendo que lo sientan, pero sí que hagan su trabajo. El domingo se hace una marcha en memoria de Diana, de que ese día fue sepultada. Así es que los invitamos, ojalá puedan participar, para que sean voz también de nuestras hijas, de todo lo que está pasando, que se sepa que, que pues una alerta no está funcionando, no ha funcionado. Siempre nos dicen que somos alborotadoras, ¿no? Que aquí no pasa nada, que aquí, en el municipio, no pasan esas cosas. Yo voy a seguir, es lo que le digo a Laura, que así como están las cosas, pues a mí no me convence lo que están haciendo las autoridades, que dicen que sí están trabajando. Yo, cuando yo estoy viendo que no es cierto, y pues le digo a Laura, yo mientras tenga vida, voy a seguir exigiendo que se haga una investigación para dar con él, o los responsables que mataron, asesinaron, violaron, lastimaron a mi hija. Yo voy a seguir hablando. Yo sé que no les gusta, pero voy a seguir hablando para que se les dé justicia a Diana. Yo sé que no les gusta.